La antigua ciudad de Tombuctú, a las puertas del desierto del Sahara, vive hoy en un gran aislamiento. Ocupada en 2012 con el resto del norte de Mali por grupos tuarej cercanos a Al-Qaeda en el Magreb islámico, Tombuctú fue liberada gracias a la intervención militar francesa de enero de 2013. Sin embargo, el estancamiento de los acuerdos de paz firmados en Argel en 2015, la militarización del norte con la masiva presencia de la misión multidimensional integrada de las Naciones Unidas para la estabilización en Mali, MINUSMA y de tropas francesas y la ausencia del Estado han contribuido a radicalizar los conflictos interétnicos que se remontan siglos atrás. Desde 2012 en Mali todas las actividades relacionadas con el turismo, que ya eran complicadas por los frecuentes secuestros de occidentales en la región, están bloqueadas. Los habitantes de Tombuctú, en su gran mayoría empleados en el turismo, no tienen nada que comer. Esta crisis y la inesperada llegada de una postal hicieron que Philip Paoleta, un ciudadano de Estados Unidos propietario de un hotel de la capital maliense, Bamako, tuviera una idea tan simple como genial. Él estaba hablando de cómo no tenía ningún trabajo, cómo difícil fue en Timbuktu. No había ningún turismo aquí desde 2012 porque ha sido una zona verde para los viajeros. Y fue en ese momento cuando me pregunté si el post office de Timbuktu todavía funcionaba. Él dijo que era, y pensó que todavía era posible enviar la mail. Así que hicimos un par de pruebas de testes con los cartes, enviando a varios lugares diferentes. Ellos llegaron a sus destinos con diferentes horas de tiempo que se llevaron allí, pero ellos llegaron a llegar. Entonces construimos el sitio web, y ahora nadie puede ir a este sitio web. Ellos pueden enviarlo a cualquier lugar en el mundo, con un mensaje custom. A través de la página web Postcards from Timbuktu.com, por 10 dólares se puede pedir una postura, de Tombuktu entre varios modelos disponibles. Inscribir el texto que se desee y mandarla a cualquier parte del mundo. Así que es una manera para estos chicos en Timbuktu, que ahora están fuera de trabajo, para obtener un poco de dinero extra. Y también, en cierta manera, les permiten que todavía se engañen con las personas en el resto del mundo. Antes, eran como los embajadores de Timbuktu, siempre se encuentran turistas y diferentes personas de todo el mundo, vienen a visitar a Timbuktu físicamente. Ahora, casi no hay turistas, pero al menos para el momento, hasta que los turistas puedan regresar, les permiten que todavía se engañen en un modo indirecto con las personas alrededor del mundo.